Bienvenidos a la cuarta edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Graciela Doria y hoy seré la presentadora en el webinar titulado Simulación en directorio de empresa para definir la protección legal de nueva tecnología con el uso de inteligencia artificial. El cual estará a cargo de Armando Prieto Ornosa. Él es abogado mágister en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en la propiedad intelectual y derecho de los consumidores. Ex comisionado del INDECOPI y actualmente docente de la UPC. Indicarles que al finalizar el webinar habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat. Asimismo, al terminar la presentación, les agradeceríamos completar la encuesta ubicada en la web o aplicación del FIE. Recuerden que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales deben usar el hashtag FIE2024 y los invitamos a seguirlos en nuestras redes sociales como Innovación Educativa. Damos inicio al webinar. Bienvenido, Armando. Muchas gracias, Graciela. Buenos días con todos. Gracias por estar presente en esta presentación. Y bueno, agradecer a la UPC y a los organizadores de esta cuarta edición del Festival de Innovación Educativa, un evento referente en estos temas tan cruciales e importantes para todos los profesionales que estamos involucrados en educación. El día de hoy voy a presentar ante ustedes el tema simulación de directorio de empresa para definir protección legal de nueva tecnología con el uso de inteligencia artificial. El objetivo de esta presentación es reflexionar sobre la importancia de la simulación como modelo didáctico que favorece el desarrollo de la competencia del pensamiento crítico y la toma de decisiones de los estudiantes. Nosotros tenemos esta preocupación permanente de poder incorporar estas herramientas digitales, inteligencia artificial, que ayuden y que generen un ambiente propicio de aprendizaje con resultados que realmente estén alineados a los fines educacionales, a los objetivos de las sesiones de clase. Y también presentar una experiencia de simulación de un caso sobre protección legal de secretos empresariales y patentes con aplicaciones de inteligencia artificial. No es mi objetivo poder desarrollar la importancia, historia, aplicaciones, beneficios de la inteligencia artificial generativa o de aplicativos, sino por el contrario, presentarles a ustedes cómo vengo aplicando desde mi propia experiencia como docente universitario en la UPC, poder exponer ante ustedes esta experiencia que he tenido con los estudiantes, de poder justamente, conocedores de que los estudiantes están muy al tanto de estas aplicaciones de inteligencia artificial y no generar un rechazo, por el contrario, eso canalizarlo de forma positiva, propositiva y convertir como una herramienta idónea que ayude el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para toda esta idea, muchas veces el éxito de una empresa se debe a una sola buena idea. Estoy vinculado a estudiantes de negocios y obviamente todos son muy entusiastas entusiastas en el desarrollo de ideas de negocio que luego se concretan en planes de negocio y claro, dentro de ese desarrollo empresarial o de un emprendimiento, obviamente los estudiantes cuando ya van a concretar sus proyectos en la realidad y van a ser empresa o desarrollar un emprendimiento, entonces se generan muchos elementos de propiedad intelectual. Se generan marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, diseños industriales, modelos de utilidad, inventos, etc. Y obviamente los estudiantes tienen mucha satisfacción cuando pueden identificar con facilidad qué elementos han desarrollado o van a desarrollar dentro de sus emprendimientos. Pero la experiencia que yo tengo es no solamente adquirir una serie de conocimientos que uno tranquilamente puede acudir a la legislación, a las leyes, a los tratados sobre estos temas, sino que se desarrolla un pensamiento crítico que le permita tomar decisiones bastante razonables, objetivas, ilegales, cuando ya estén en la realidad los estudiantes. La idea es acercar a través de la simulación cómo es el mundo de los negocios en la realidad, pero específicamente en este tema de elementos de propiedad intelectual. Entonces esto genera mucha emoción porque las clases se convierten obviamente no solo en una serie de conocimientos que hay que actualizar de todos modos, sino que en aplicaciones prácticas, utilizando todas las herramientas que encontramos tanto en el sector privado como en el sector público. Por ejemplo, en Indecopy tenemos una serie de herramientas virtuales que nos utilizamos y esto favorece enormemente el aprendizaje, se hace muy interesante. Los estudiantes más que estar concentrados en una nota probatoria y en el curso están concentrados en lo que les va a servir, en la realidad, que es lo más importante. De esa manera cumplimos obviamente los objetivos del diseño curricular. Entonces yo parto siempre de una planificación estratégica. Yo siempre pienso cuando voy a desarrollar un tema del sílabo, no puedo salir del sílabo, obviamente, tengo ya el tema que voy a desarrollar en clase, debo planificar y debo responder estas preguntas que son básicas e importantes. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué necesita que el estudiante aprenda? Y reflexiono porque es diferente tener alumnos muy jóvenes de pregrado como estudiantes adultos, en el caso de la UPC, los programas de EPE. Entonces son realidades distintas. Entonces yo tengo que tener presente eso cuando voy a diseñar una sesión de aprendizaje. El nivel de madurez de cada uno de ellos, las finalidades que se han de lograr según el nivel educativo específico, en este caso a nivel universitario. El espacio, aula física virtual, híbrida, debo tener en cuenta todos estos elementos que es muy importante. Los recursos y medios disponibles o que han de crearse para lograr el proceso didáctico. Y claro, ahí es donde yo siempre estoy pensando qué más puedo utilizar, no solamente resoluciones, jurisprudencia, lecturas, artículos científicos, manuales, sino también pienso en las herramientas de inteligencia artificial, cómo puedo integrar todo ello para favorecer el proceso de aprendizaje y que las sesiones sean muy atractivas y que los estudiantes aprovechen sus celulares, sus laptops y puedan utilizar estas herramientas, pero alineado obviamente a la finalidad que yo he definido para una sesión de aprendizaje. Su estilo propio, el estilo propio de enseñar. Cada docente tiene su propio estilo, obviamente respetando el modelo educativo de cada universidad, es importante también. Y la forma de actuar y de reaccionar de los estudiantes. Es un aprendizaje continuo. Es muy emocionante, muy atractivo. A nosotros que nos gusta enseñar, es bastante enriquecedor sacar lecciones de cada lección, de cada sesión, de cada unidad. Y uno tiene que estar actualizando y mejorando, un plan de mejora permanente. Por ejemplo, de hecho nosotros en clase desarrollamos diversos elementos de propiedad intelectual. Les enseñamos todo, son las marcas, el marco legal. Los estudiantes son muy activos, participan dinámicamente, hacen muchas preguntas. Todo pensando en sus emprendimientos, en sus empresas. Y luego que tenemos ese conocimiento y el marco legal que necesitan saber sin necesariamente ser abogados, pasamos al uso de herramientas de inteligencia artificial. Creamos logotipos y todo lo demás. Hay una serie de herramientas en internet que permiten crear logotipos. Obviamente algunos pagando y otros gratuitos con limitaciones. Pero empezamos a usar, es interesante porque empezamos a analizar casos donde esto ha generado muchos problemas. Como por ejemplo, que un empresario registró una marca y esta ya existía porque había sido generada por un aplicativo. O con este tipo de sistemas en internet que te ayudan a crear una marca. Entonces debemos hacer esas advertencias y debemos empoderar al estudiante para que asuma responsablemente este tipo de uso de inteligencia artificial y obviamente poder realizar la validación correspondiente. De hecho, en internet encontramos una serie de aplicativos de inteligencia artificial para generar marcas. Acá un solo ejemplo. Todos los servicios que puede brindar una empresa dedicada a este tipo de actividades. Cada una de estas actividades como diseño de logo, tarjeta, papelería, diseño web. En cada una de ellas existe propiedad intelectual. Entonces el estudiante va desarrollando estos elementos de propiedad intelectual o va aprendiendo a generar o cómo debería trabajar cuando sea empresario. Pero a la vez tiene en cuenta el marco legal para no infringir propiedad intelectual que es muy importante. Y luego no tener también contingencias legales que luego lo puedan afectar. Nosotros en clases como jugando aprendemos. ¿No es cierto? Por ejemplo, estos son unos ejemplos interesantes de estudiantes que van creando sus marcas como jugando y salen resultados marcas interesantes para MIPES, por ejemplo, merchandising y todo lo demás. Pero eso no queda ahí. En realidad, luego de todo este trabajo que se realiza, hacemos la validación, que es importante. Y obviamente contrastamos con los sistemas que nos facilita el Estado. En este caso Indecopy, con la que podemos obviamente validar si estas marcas existen en Perú o los sistemas de propiedad intelectual de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, de la OMPI, que tiene una base mundial de datos sobre marcas interesantes. Entonces los estudiantes validan para no tener problemas y luego registrar en Perú y que por lo menos tengan la certeza que no tendrán ningún problema legal a nivel nacional. Eso es vital y muy importante. Pero no nos quedamos con la marca. Escalamos a otros temas apasionantes como los eslogan, que legalmente se llaman lemas comerciales. Y también utilizamos aplicativos para poder generar eslogans, frases comerciales, lemas comerciales muy atractivos y muy interesantes. Por ejemplo, de este caso que quería mostrarle como ejemplo, acá tengo la generación de cinco lemas interesantes. El sabor del mar en cada bocado, donde el ceviche es una experiencia única, delicias marinas en cada platillo, etc. Muy atractivos, muy interesantes, riman muy bien. Pero como les digo, no basta. No basta con que el estudiante tenga el conocimiento que está acá, que le damos en clase, que sepa usar estas herramientas de inteligencia artificial, sino que además el estudiante pueda aprender a validar. La última propuesta de reglamento a la Ley de Inteligencia Artificial plantea que la persona que va a usar un aplicativo de inteligencia artificial es el responsable por la vulneración a derechos de autor. Esto está a punto de convertirse en una norma legal en Perú con mayor razón. Nos lleva a una preocupación de que cuando vamos a usar este tipo de inteligencia artificial o aplicativos de inteligencia artificial generativa fundamentalmente, tenemos que aprender a verificar. Si no, esto puede ser complicado. Más adelante te puede llevar a una situación legal, a una contingencia legal y obviamente un perjuicio para el empresario y hasta una barrera que le impide avanzar como emprendedor. También trabajamos en clase en los diseños industriales. Es un tema apasionante. Desarrollamos el marco teórico, la parte legal y también les enseñamos a utilizar aplicativos para generar diseños industriales muy interesantes y de la misma manera les enseñamos también a validar ese resultado para no infringir sobre todo derechos de autor. Y llego al tema que nos convoca el día de hoy, que es el secreto empresarial. O sea, dentro de esa lista de elementos de propiedad intelectual llegamos a un tema que es muy importante y poco difundido, lamentablemente, que es el secreto empresarial. Con decirles que hay muchos empresarios en Perú y en el mundo que desconocen cuáles son sus secretos empresariales y, por lo tanto, menos saben protegerse y no hay compliance en la empresa, no hay una cultura de cumplimiento normativo, las áreas de asesoría legal solo están centradas en defender ante denuncias, demandas, pero no hay alguien que esté preocupado en la empresa por custodiar legalmente los secretos empresariales. Los secretos empresariales puede ser un plan de negocio, puede ser un plan estratégico, un plan de expansión, un plan de merchandising, una base de datos, un proceso interno de la empresa. Entonces, los estudiantes se emocionan porque se dan cuenta que tienen una infinidad de secretos empresariales en la empresa. Les enseñamos el marco legal, les enseñamos cómo, digamos, protegerse legalmente. Este cuadro que pueden ustedes visualizar es interesante. Son los tres elementos para decir que estamos ante un secreto empresarial. Número uno, que sea secreto, como el sabor de una gaseosa, de un producto, como un yogur, pero que no haya sido, digamos, no esté en el dominio público. Que sea secreto. Dos, que tenga un valor comercial es muy importante para la empresa, o sea, que le represente potencialmente una oportunidad de desarrollo económico. Y tercero, medidas razonables de protección. O sea, la empresa tiene que adoptar medidas, de lo contrario, no es secreto empresarial. Y ahí es donde la mayoría falla. O sea, en una empresa yo identifico y con los estudiantes identificamos secretos. Los chicos confirman que tienen valor comercial, pero cuando hablamos de medidas razonables de protección, ahí está el gran problema. Y las medidas de protección son acuerdos de confidencialidad, medidas de seguridad tecnológicas, contraseñas, delimitación de responsabilidades, acceso a información, etcétera, etcétera. Si no hacemos eso, no es secreto empresarial. Acá mi experiencia, conozco acá mismo en Lima, muchas empresas han denunciado por violación a secretos empresariales, cuando trabajadores o ex trabajadores revelan a competidores información valiosa. Y lamentablemente Indecopy le dice, bueno, es cierto, es secreta, tiene valor comercial, pero no has adoptado medidas de protección. No es secreto empresarial. Y es muy triste, obviamente. Entonces, en clase analizamos casos nacionales, internacionales, como el caso de Akunkaya 2, que es una experiencia interesante de franquicias por el continente asiático, que los testimonios señalan, pues, que parte de ese éxito que tienen como empresa, es porque tienen una adecuada gestión de la propiedad intelectual, entre otros elementos. Y también el compliance en propiedad intelectual, que está promoviendo hoy en día la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Entonces, los chicos se sensibilizan, les apasiona el tema, hacen muchas preguntas. En clase utilizamos incluso a unos segmentos, unas partes, 10 minutos de una película como The Founder, ¿no es cierto? O Hambre de Poder. Esta película que es un poco la historia de McDonald's. Entonces, por ejemplo, con una, la mayoría de hecho lo ha visto, pero recordando en un video en YouTube de 10 minutos, con los estudiantes identificamos secretos empresariales. Ya no vemos como lo hacemos en casa. Si no ya con ojos de un empresario o de un emprendedor. Y los chicos identifican, pues, muchos secretos empresariales y una mala gestión de propiedad intelectual. Es interesante. Si alguien no lo ha visto, lo invito a que lo haga. Es bien interesante. Podemos sacar muchas aplicaciones, incluso en clase. Los estudiantes aprenden cuáles son esos beneficios de un secreto empresarial extraordinario. Nos sensibilizamos, testimonios, casuística, qué ha pasado cuando no han adoptado medidas de protección. Los estudiantes quedan cautivados y entienden la importancia a un nivel de conocimiento. Falta la parte procedimental y actitudinal para completar el desarrollo de una competencia, que es lo que viene a continuación. Diferenciamos con un invento, un modelo de utilidad, diseño industrial. Entonces ya los estudiantes son trómenes teóricamente diferenciando cada uno de estos elementos. Desarrollamos ampliamente lo que es un invento, qué es un invento, el marco legal. Ponemos en ejemplos, qué pasó cuando no se supo proteger adecuadamente, no se obtuvo la patente, etcétera. Los sensibilizamos a los estudiantes a desarrollar también patentes, no solo de patentes de invenciones, sino también modelos de utilidad. Por ejemplo, algo que desconocen bastante en el mercado es este tema de los procedimientos. Uno puede patentar no solamente una solución técnica a un problema técnico, como puede ser una nueva tecnología. Uno también puede patentar procedimientos. Por ejemplo, entramos al buscador de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, de la OMPI o de COPI, encontramos muchos procedimientos, procesos que son novedosos, tienen nivel inventivo y aplicación industrial, como por ejemplo está este guacamole salsa, por ejemplo, que tiene una protección en otro país. Eso es una invención. Esa es una invención. Entonces en clase aprendemos todo el marco legal, cómo registrar, etcétera. Entonces ya el estudiante va a tener una serie de elementos de propiedad intelectual. Por un lado tiene secretos empresariales, por otro lado tiene inventos, pero llegan situaciones, ya viene la casuística, donde empezamos ya a trabajar el pensamiento crítico. Les planteamos a los estudiantes casos y cómo deben, por qué camino deben ir. O sea, una cosa es lo que está en la ley, lo que el conocimiento, la experiencia, pero les planteamos casos donde ellos tengan que decidir. ¿De acuerdo? Yo les digo, hay una nueva tecnología en la empresa. Lo patentamos, modelo de utilidad, invento o vamos por el camino de un secreto empresarial. El sabor de la Coca-Cola es un secreto empresarial que tiene más de 200 años de protección. Si vas por el lado de una patente, estarás protegido 20 años. Si es un modelo de utilidad, 10 años. Entonces hay que tomar una decisión. Y ahí ya viene el desarrollo de la competencia. Acá ya no es un tema de conocimientos. Acá tenemos que desarrollar competencias de pensamiento crítico y toma de decisión por parte de los estudiantes. Igual hacemos con los modelos de utilidad. Les explicamos todo el marco legal, la jurisprudencia, cómo se protege, qué pasó cuando una empresa no se protegió adecuadamente. Y obviamente, pues aterrizamos a un caso, a una casuística. Y claro, cuando yo preparo la clase, empiezo a reflexionar de qué manera yo podría desarrollar una clase muy didáctica en la que se promueva un aprendizaje significativo. Cómo puedo lograr que el estudiante sea crítico y tome decisiones objetivas, razonables en beneficio de su emprendimiento. Lanzo casuística, es lo mejor que hacemos los abogados, casos que les planteamos a los estudiantes, reales y otros casos creados, como este caso. El caso que les traigo el día de hoy es decisiones en el directorio de la empresa Café Aromasac, caso inventado, y que luego le voy a explicar por qué lo llevo a una simulación, porque lo decidí que sería una herramienta muy útil para poder tomar una decisión ante un tema interesante, controvertido, que amerita discusión en un directorio. El caso es de las empresas, de la empresa Aromasac, que tiene un dilema para cuya definición se ha convocado al directorio para tomar una decisión. Se ha logrado diseñar una tecnología que permite preparar café que resalte el aroma, en menos tiempo, y combinando con otros insumos, la empresa quiere promocionar esta tecnología propia, lo que representa un valor diferencial en el mercado, pero a la vez teme que los competidores le copien la tecnología, ya que con ingeniería inversa se podría observar la tecnología en algunas ferias y podrían replicarlo. Le pedimos a los estudiantes que asuman diversos roles del directorio, presidente, gerente general, gerente de finanzas, gerente de operaciones, gerente de marketing, gerente legal, director, secretario, director invitado, inventor y secretario. La agenda es protección legal de la nueva tecnología de café, y la pregunta de análisis que lanzamos a la clase es, ¿qué debería hacer la empresa para proteger legalmente esta tecnología? ¿Ir por el camino de una patente o optar por un secreto empresarial? El marco legal lo tienen ahí, el decreto legislativo 1075, el tratado internacional de la comunidad andina, la decisión 486, y a los alumnos les decimos que libremente pueden utilizar aplicativos de inteligencia artificial, con la advertencia obviamente que deban validar toda la información, estrategias, respuestas que se puedan generar con su uso. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces los estudiantes tienen todo el marco legal, los conocimientos, tienen el caso, y lo que vamos a hacer es, les pedimos que en la siguiente clase vamos a simular un directorio, donde cada uno va a asumir un rol, como si fuera real. Entonces les explicamos un poco qué es el directorio, cómo funciona la ley general de sociedades, cómo se lleva a cabo, cuál es el formato del acta de un directorio, quién dirige, quién anota los acuerdos y toda la sesión, cómo se desarrolla un directorio, y algunas recomendaciones que deben tener presente cuando van a participar. Se asume que van a ser directores responsables, que se preparan antes de ir a una reunión, entonces esto se hace muy interesante. Los chicos saben que esto va a ser así en la vida real, se emocionan y hacen muchas preguntas sobre el directorio, cómo es, qué debemos hacer, qué no hacer, porque obviamente, además de todo, finalmente es una nota también para los estudiantes, ¿cierto? Ellos tienen presente como preguntas claves, que yo les ayudo para un poquito ayudar en el razonamiento. Si es necesario divulgar la nueva tecnología, entonces, ¿es necesario divulgar la nueva tecnología? O sea, que esta nueva tecnología de café lo lleves a ferias, exhibirlo, etcétera. Por ejemplo, una respuesta puede ser no, quiero mantenerlo ahí en secreto. ¿Mi invento es fácilmente descifrable? Yo creo que es muy difícil. No. ¿Considero que el valor que obtendré con el secreto empresarial supera la de la patente? Yo creo que sí, porque como es tan difícil, podría yo, esto podría ser descubierto de repente en 100 años, tendría que arriesgarme. En la Coca-Cola le fue 200 años, en otros es 50, 100, o hasta que alguien logre ese secreto, está protegido. Lo que pasa que, si yo voy por el camino del secreto empresarial, estoy protegido mientras sea secreto. A la Coca-Cola, su sabor, está protegido por 200 años. En Perú puedo poner muchos ejemplos, pero cuando uno va por el camino de la patente, la protección es 20 años. Es decir, la misma tecnología, yo la puedo proteger en mi empresa como secreto empresarial, y estaré protegido mientras nadie llegue a ese resultado, o a ese producto, o a ese procedimiento. En cambio, con la patente, sí o sí, con ingeniería inversa, logren ese resultado, no, estaré protegido sí o sí por 20 años, y nadie puede utilizar sin mi consentimiento. Entonces, cuando digo acá, considero que el valor que obtendré con el secreto empresarial, supera la patente, puede ser que la respuesta sea sí, ¿no? Claro, yo creo que con un secreto empresarial, hay posibilidades de estar protegido 100 años, es muy difícil lograr este resultado. Sí, yo creo que va a ser más rentable. Cuento con la capacidad para implementar medidas de seguridad, que es una condición para ser protegido como secreto empresarial. Sí, tengo recursos, tengo mucho interés. Sí, entonces mi camino podría ser secreto empresarial. Acá no hay respuestas correctas. Los empresarios toman decisiones todos los días. Son orientaciones. A los estudiantes les damos ideas, preguntas claves que les van a ayudar a reflexionar, y a desarrollar el pensamiento crítico. Les ayudamos con algunas fuentes, como las que ofrecen de copy, que nos permiten tomar decisiones. Si voy por una patente o voy por un secreto empresarial, es fácil de explicarlo. No tengo mucho tiempo. Resumo, resumo. ¿Tengo un invento patentable? En el caso que estamos analizando, no, no es patentable. Voy por el secreto empresarial, ¿cierto? ¿Por qué no es patentable? Porque, bueno, pues es muy fácil de lograr este resultado, etcétera. Muy bien. Entender la necesidad de divulgarlo. Si es sí, bueno, mi invento es fácilmente descifrable, entonces debo ir por el lado de una patente. Es fácilmente descifrable, voy a divulgarlo en ferias, me conviene una patente. Si es no, ¿estaré dispuesto a dar a conocer mi invención? No, sí. Si es sí, me conviene ir por un invento, por una patente de invención. Pero si es no, o sea, no estoy dispuesto a dar a conocer mi invención. La primera pregunta central es, ¿cuento con la capacidad para implementar medidas de seguridad? Si es no, me quedo con patente de invención. Si es sí, voy por un secreto empresarial. Y hay una última pregunta. Considero que el valor que obtendré con el secreto empresarial supere el valor de una patente. Si es sí, mi camino es el secreto empresarial. Esto es una ayuda, es una guía, ¿no? Que Indecopy nos ofrece. No es que sea, digamos, las opciones válidas que yo pueda tomar, pero es orientador, ayuda mucho, ¿no? Entonces, se desarrolla esto. Y luego, como yo les contaba a ustedes, defino el modelo didáctico aplicable, pues, a una clase, a una unidad, según el caso, ¿no? Y en este caso yo he decidido la simulación. No soy pedagogo, así que he podido leer, investigar un poco, y me encontré este libro muy bueno, que se llama Modelos didácticos para situaciones y contextos del aprendizaje, de Cruz Hernández y Ana Guárate, donde desarrolla, que es la simulación, objetivo muy interesante. La simulación constituye una representación operante de un hecho de la realidad que se basa en un modelo real en el cual el dicente de estudiante desempeña un papel o actúa en una situación en torno simulada que puede ser real o digital en donde practica y desarrolla las capacidades de acción y toma de decisión. Fabuloso lo que necesito. Objetivos, motivación, conocimientos de acción y decisión, construir competencias básicas y prácticas. O sea, exactamente lo que yo necesito y encaja y selecciono y defino por este modelo didáctico de simulación que es la que yo quiero compartir con ustedes. Estos autores desarrollan cuál es el rol del docente, cuál es el rol del estudiante. Y acá, por ejemplo, como rol de docente, yo tengo que seleccionar, organizar los contenidos, que ya les he comentado bastante. Estima los contenidos previos, correcto, orienta al estudiante sobre lo que versará la situación de aprendizaje, el directorio. Les explico, absorbo todas las dudas, preguntas. Entonces, experimento y compruebo los pasos de lo que va a hacer en la situación de aprendizaje simulada, efectúa los ajustes necesarios. Y lo que resalto en amarillo, dice, determina qué medios han de emplearse en la situación de aprendizaje simulada y elaborar él o los medios para su ilustración, así como los recursos necesarios para su desarrollo. Entonces, ahí es donde yo, en las indicaciones del trabajo de simulación, que se les entrega previamente, yo les pongo ahí, pueden usar aplicativos de inteligencia artificial para ayudar en la posición que asumirán en el directorio. Es decir, antes de venir al directorio, se tienen que preparar, como son los buenos directores en una empresa, se preparan, van, analizan el tema que se ha convocado en la agenda, no es que van a ir y van a escuchar un nuevo tema que se va a discutir. No, ya van preparados los directores a un directorio y, en este caso, les planteo que usen los aplicativos de inteligencia artificial en su celular, en su laptop y ingresen los PROMs, ¿no es cierto?, o el PROM. Ellos son unos trómenos de los estudiantes, les damos algunas recomendaciones y es lo que a continuación voy a demostrar. Entonces, y segundo, les pongo, el estudiante es responsable de validar los resultados de los aplicativos de inteligencia artificial, es muy importante, o sea, no es que porque ya tengo un resultado del chat GPT o de Copilot, yo puedo decir, ya, eso es lo correcto, de ninguna manera, es un orientador, tengo que validar, pero ayuda bastante como a continuación lo voy a demostrar. Me gustaría hablar de cada punto, pero el tiempo nos gana, así que avanzamos rápidamente. Igual, este modelo diáctico me da unas pautas del desarrollo, explico las reglas, observa la actuación de los estudiantes, efectúo correcciones de ser necesario, en caso excepcional hago una pausa, cuando se está simulando el directorio, hago unas precisiones, correcciones, para encauzar adecuadamente, pero esa es la excepción, la idea es que ya solito se dé el directorio como si fuera real, y promueve entre los aprendizajes que repitan la simulación de manera individual a un pequeño grupo de ser necesario. Definitivamente la diapositiva va a quedar, pero ustedes lo puedan revisar, en el cierre es interesante porque se aclaran dudas, se genera una discusión para reforzar los conocimientos, por el lado del estudiante discute sobre el alcance de la simulación, lo simulado, qué logró, qué no logró, qué hizo, qué dejó de hacer, usó bien el aplicativo de inteligencia artificial, se dejó llevar, no verificó, su intervención fue objetiva, adecuada, etc. Entonces es interesante los aprendizajes que obtenemos, ¿no? Entonces de una manera muy dinámica, como jugando en clase, los chicos aprenden, así de simple. Muy bien, ¿qué hemos obtenido, no? Confruto de este resultado. Entonces los chicos luego presentan un informe y, bueno, yo he copiado unos print de pantalla de los trabajos virtuales de los estudiantes, donde han adjuntado como anexos a estos LSPY que adjunten estos resultados que han obtenido con los aplicativos de inteligencia artificial. Este es uno de ellos. Un estudiante, un grupo, utilizó el ChatGPT, dice, soy miembro de un directorio de una empresa dedicada al rubro restaurante. Acá hay una, digamos, una interacción, ¿no? En un lenguaje natural con la inteligencia artificial. Puedo hacer, es válido, lo puedo hacer todo junto con todo el pro, en una sola, pero me parece interesante. Ustedes se pueden dar cuenta. Miren lo que dice el ChatGPT. Interesante. Si necesitan alguna información, adelante. Ofrecemos productos derivados del café. Uno de nuestros trabajadores ha desarrollado una nueva tecnología para pasar el café y obtener un mejor resultado. Eso suena muy innovador. La tecnología puede tener un gran impacto en la calidad y consistencia del producto. ¿Podrías compartir más detalles sobre esa tecnología? Bueno, buscas más asesoramiento y acá viene lo interesante. Sigue dando insumos. La empresa ha convocado un directorio para tomar una decisión. Se ha logrado diseñar una tecnología que permita preparar café, que resalte el aroma y menos tiempo y combinando con otros insumos. La empresa quiere promocionar que ofrece un café con tecnología propia. Lo que representa un valor diferencial en el mercado, pero a la vez teme que los competidores le copien, ya que con ingeniería inversa se podría observar la tecnología. Bueno, acá no toma parte de las indicaciones. ¿Qué debería hacer la empresa para proteger legalmente esta tecnología? Y el grupo le pregunta. ¿Ir por el camino de una patente o optar por un secreto empresarial? Y le pone el marco legal que debe tener en cuenta la inteligencia artificial. Y responde la inteligencia artificial muy interesantemente. Dice, hay dos caminos principales, patentar y secreto empresarial. Vamos a evaluar ambas, dice el Charles GPT, en el contexto del decreto legislativo 1075 y la decisión 486. O sea que esta orientación es sobre estas dos normas que se aplican a la invención y a los secretos empresariales. Opción 1, patente, ventaja, están todas las ventajas. Derecho exclusivo, 20 años, protección contra copias, nadie, solo contra autorización. Ventaja competitiva, obviamente. Desventaja, divulgación pública, todo el mundo lo sabe, es público, lo registras, lo patentas en Indecopy. Costo y tiempo, una patente en Perú, estimados amigos, puede llegar a 5 años. El procedimiento Antindecopy, 3 años en caso de un modelo de utilidad. Es largo. Los que tienen experiencia no pueden dar la razón. Opción 2, secreto empresarial, ventajas. No hay divulgación pública, menores costos. Desventaja, difícil de proteger. Porque todo el tiempo tienes que estar adoptando medidas de protección. ¿No es cierto? Nadie tiene que saber, acuerdos de confidencialidad, monitoreo, compliance, etc. Duración indefinida, es lo bueno. Pero acá lo pone como desventaja. Dice, el secreto puede durar indefinidamente siempre y cuando se mantenga confidencialmente. Lo cual implica un costo permanente y un seguimiento auditoría permanente. Por ahí podría ser la desventaja. Recomendaciones. Y sigue el chat GPT. Análisis de la situación. Si la tecnología es fácil de replicar mediante ingeniería inversa, una patente podría ser más efectiva para protegerla. A mí me parece... O sea, esta respuesta del chat GPT es correcta. Vamos a llamarla así, resaltando. Y es legal. Desde el punto de vista jurídico. O sea, es correcto. O sea, si es replicable fácilmente con ingeniería inversa, conviene patentar más que ir por el secreto empresarial. Si mantener la tecnología en secreto es viable y la empresa puede implementar medidas de seguridad, un secreto empresarial podría ser la opción adecuada. Es correcta esta respuesta. No solo es correcta, es legal. Y acá le dan pasos a seguir. Evaluación de patentabilidad. Realiza una búsqueda de patentes. ¿De acuerdo? Asegúrate. Consulta a un experto. Bueno, ya han hecho consultas en clase. Medidas de protección. Si optas por un CGT empresarial, implementa políticas de confidencialidad. Firma acuerdos de confidencialidad de NDAs. Y decisión informada. De evaluar los costos y beneficios de cada opción. Toma una decisión basada en la estrategia a largo plazo de la empresa y su capacidad para manejar la confidencialidad o gestionar una patente. Están los recursos legales. O sea, bueno. Finalmente, hay algo más, dice. El grupo dice. El problema es que a largo plazo no es conveniente para la empresa ir por el camino de la patente, ya que su protección es por 10 años. Pero luego de hacer las consultas al inventor, hemos llegado a la conclusión que ni siquiera con ingeniería inversa se podría llegar a dicho resultado. O sea, como acá le crean un conflicto a la inteligencia artificial, hemos hecho nuevamente la consulta y el inventor señala que es difícil ese resultado. Ni con ingeniería inversa. ¿Sería adecuado, a pesar de este nuevo contexto, ir por el camino del secreto empresarial? Y le dice. Si la empresa y el inventor han coincidido, han concluido que la tecnología no puede ser replicada fácilmente mediante inteligencia inversa y considerando que el camino de la patente no es conveniente a largo plazo, optar por mantener la tecnología como un secreto empresarial puede ser una estrategia adecuada. Y nuevamente las ventajas que hemos comentado. Y las estrategias para ir por el camino del secreto empresarial. Interesante. Bajo esto, los estudiantes participaron muy interesantemente en el directorio. O sea, cuando les tocó el momento de participar, pidieron la palabra, se les dio el uso de la palabra, explicaron las opciones, las recomendaciones que tienen que dar y optan, toman una postura, que es lo importante. Yo opino que vayamos por este camino. Así debe concluir un director de forma objetiva, pero previamente con fundamentos sólidos, en resoluciones, jurisprudencia, artículos científicos, libros, pero también con aplicativos de inteligencia artificial que los ayudan y les dan certeza y seguridad y confirmación de todo lo que vienen aprendiendo. Eso es lo importante. Sin embargo, bueno, acá miren la conclusión del CTPT. Dado que la tecnología desarrollada por tu empresa no es fácilmente replicable en la industria inversa, mantenerla como un secreto empresarial parece ser una opción viable y estrategia. Asegúrate de implementar y mantener medidas robustas de seguridad y confidencialidad. Serán cruciales para proteger esta ventaja competitiva en largo plazo. Entonces, cuando el estudiante participó en el simulacro, en la simulación, perdón, dijo, pero yo recomiendo este camino, pero tenemos que adoptar medidas robustas de seguridad y explicó un poquito más al detalle. O sea, el chat, la inteligencia artificial le dio confianza e insumos prácticos para poder sustentar su propia posición. Sin embargo, y termino con esto, en otro grupo se utilizó Copilot, por ejemplo, que fue muy diferente, muy diferente. Planteó el caso, dijo, son miembros de un directorio de un restaurante en la ciudad de Lima, ofrecemos productos derivados del café, uno de nuestros trabajadores ha desarrollado una nueva tecnología para pasar el café y obtener un mejor resultado, la empresa ha convocado a un directorio para tomar una decisión sobre ese tema y debo participar en una posición sólida sobre el tema. La empresa ha logrado una nueva tecnología, etcétera, etcétera. Necesito una respuesta a la siguiente pregunta que es la que hemos compartido en el trabajo y le dice lo siguiente, considera en la respuesta el marco legal del decreto legislativo 1075 y la 486 de la comunidad andina. Perfecto. Fue muy interesante la respuesta de Copilot. Dice, para proteger legalmente la nueva tecnología desarrollada por su empresa es crucial considerar las opciones de patente y secreto empresarial. Muy bien. Acá es similar las ventajas de una patente, sus desventajas, del secreto empresarial, ahí me detengo un ratito, dice, ventajas del secreto empresarial, no requiere divulgación pública, cierto, duración ilimitada, cierto, desventajas, riesgo de revelación, si el secreto se divulga, se pierde la protección, correcto, difícil de proteger, cierto, hay que trabajar todo el tiempo con auditorías. y acá viene la recomendación de Copilot, dice, dentro, dado el contexto de su empresa y la naturaleza de la tecnología, aquí hay algunas consideraciones. Evaluar la innovación, es decir, la tecnología es altamente innovadora y difícil de replicar una patente, puede ser la mejor opción para asegurar una protección sólida y aprovechar el reconocimiento legal. Pues, en pocos casos podría ser válido esto, pero, por regla general, consideramos que acá hay un error y esto puede desorientar a los estudiantes, porque, en realidad, si es que es difícil de replicar, cierto, y es altamente innovadora, en realidad, la primera respuesta que cae de madura es ir por el camino del secreto empresarial, pero la inteligencia artificial está diciendo, no, anda por una patente, entonces acá genera un conflicto cognitivo en el grupo, pero que, por el contrario, ellos identifican ese error, ¿de acuerdo? Eso está en el trabajo, no cuando hicieron la simulación. Luego, la confidencialidad, sí es cierto, y el 3, sí, felizmente, corrige su propio error, dice combinación de estrategias, en algunos casos, una combinación de ambas estrategias puede ser efectiva. Entonces, Copilot, a diferencia del otro aplicativo, te dice, puedes combinar los dos y eso es totalmente válido, o sea, en una nueva tecnología, yo puedo patentar y todos los elementos que he indicado en Tindecopy, quedarán patentados y habrán otras opciones como manuales, procesos, publicaciones que podrán ser protegidas como secreto empresarial, lo que significa que ante una nueva tecnología pueden haber de ambos. Entonces, fue interesante cuando este grupo intervino en la simulación porque cuando el director participó, señaló, obviamente, que había una opción más que nadie estaba exponiendo y era que podíamos mantener las dos, en todo caso, que el área legal y el área de tecnologías, el área tecnológica y el inventor se reúna, obviamente, y definan qué elementos se van a patentar como invento o modelo de utilidad y cuál quedará como secreto empresarial. Esa parte fue extraordinario y fue un aporte de un grupo interesante. En el caso de la primera opción, y miren lo que dice el grupo, el grupo le sigue preguntando, en el caso de la primera opción, ¿no sería mejor ir por un secreto empresarial? Ya que si la tecnología es innovadora y difícil de replicar, existe posibilidades de estar protegido por mucho tiempo, mientras que en la patente el tiempo de protección es muy limitado. O sea, lo que hace acá el grupo le dice al Copailo que te estás equivocando, ¿no? Y Copailo dice, tiene razón que el secreto empresarial puede ofrecer una protección indefinida siempre y cuando se mantenga la... O sea, acepta su error y dice, tiene razón, es mejor así. Entonces, eso es bueno. Entonces, de esta forma, los chicos con este propio aplicativo se dan cuenta de un error, resaltan, aprenden, y le insinúan el error a la inteligencia artificial, reconoce el error y corrige y eso genera un aprendizaje significativo en los estudiantes. Llegan con mayor solvencia, con mayor seguridad a la simulación y el resultado fue extraordinario. Muy bien, me ha pasado el tiempo, termina esta parte, solamente, bueno, la inteligencia artificial tiene sus propias conclusiones que es importante tener en cuenta y como conclusiones de esta presentación rápida, con cargo de seguir conversando con Augusten, la simulación como modelo didáctico favorece el desarrollo de competencias en los estudiantes en la toma de decisiones, no tengo la menor duda, estimados colegas, me sirve de mucho y estoy seguro que a ustedes les va a servir también, sobre todo cuando quieran desarrollar competencias como las que he explicado. El uso de la inteligencia artificial generativa facilita el uso del modelo didáctico de la simulación, genera un ambiente propicio de aprendizaje, confronta posiciones y ayuda a tomar una mejor decisión. Y finalmente, como tercera conclusión, es necesario que el estudiante sea diligente en el uso de la inteligencia artificial, ya que ayuda en la sistematización de la información y análisis del caso, pero a veces puede brindar respuestas erradas, lo que afectaría el proceso de aprendizaje. Y como repito, es el estudiante, la persona que usa la inteligencia artificial, es el responsable, ¿de acuerdo? de que esa información sea cierta, científica, veraz y con el nuevo marco legal que está a punto de aprobarse, será responsable de no violar derechos de autor, que es un tema ya que podemos conversar en otra oportunidad. Yo les agradezco su tiempo a cada uno de ustedes y a la UPC y a los organizadores de este festival de innovación que en realidad es un referente y nos permite contar con estos espacios para compartir experiencias y todos juntos aprender. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcelo. Dame, por favor, vamos a iniciar la rueda de preguntas. Vamos a ver en la plataforma un momento si tenemos alguna pregunta. Gracias. No, vemos que no hay una pregunta, todo está muy claro. Sí, muy interesante tu presentación. Te agradecemos por tu participación y esperamos contar contigo en próximas ediciones. Agradecemos también a los participantes que nos han acompañado. Por favor, al finalizar, no olviden que pueden llenar una encuesta que está ubicada en la plataforma web o en la aplicación del Festival de Innovación Educativa. Los invitamos a continuar con las siguientes ponencias. Pueden ingresar a ellas a través del app o la web. Gracias a todos por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias, Asila. Cuídense, gracias. Buen día. Gracias. Gracias.